Cuando yo miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque me quiera, contenerlo entre mis brazos Y decirle a lo hijo, vida mía, te quiero tanto El de los ojos nero me tiene loca Le regalo un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas El de los ojos nero me tiene loca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!